¿Qué pasa con la campaña electoral? De la pintada de paredes, de los carteles, de los discursos, eso que se hacía antes entre altitudes. Y bueno, ya ha proliferado mucho el tema de las redes sociales. No nos olvidemos que todavía sigue la discusión que Donald Trump llega a través de esa gran masa de votantes que incluso lo denunciaron por conexiones con Rusia. Razón por la cual el abogado de él va preso. Entonces yo creo que hay un gran... al perder el contenido de la política, entonces queda la superficialidad. Y para mí las redes sociales son superficiales. Por eso es que los más... en cuanto a la calidad de la política va perdiendo. Por eso es que disminuyeron el número de edad, o sea, los años que usted tiene que tener para votar. Porque se supone que el más joven es más ignorante. Entonces todo eso conlleva una mala calidad a través de las redes sociales. Mal o bien, la política tradicional entrañaba que había un conocimiento de la persona. Profundo, por lo menos, sí, ya sé que siempre mintieron. Pero también había un conocimiento personal a través de la cuestión esta del cara a cara. Ahora con esto se ha perdido la identidad con las redes sociales y realmente llegan sin ningún conocimiento de quién vota. Pero para nada. ¿Se da cuenta? Entonces todas estas cuestiones de repetición, yo creo que hay un vaciamiento real de la cuestión política a tratar. Por supuesto que mire que habiendo tenido el cara a cara con Macri y todo lo que mintió, entonces puede mentir mucho más fácil que las redes sociales. ¿Pero usted cree que se van a eliminar esa política o esos medios tradicionales que solían usarse para desplazarlas? Sí, yo creo que se van a ir autoeliminando. O sea, al no tener ninguna percepción como era antes, entonces poco a poco se van a eliminando. En 15, 20 años es como el tema del diario de papel y tantos otros que se van quedando en la historia, ¿no? Porque realmente las redes sociales han cubierto todo. Gracias, doctor. Por favor. Gracias, Rubina. Gracias. Señores, es todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias. Gracias.